Este tipo de reunión es muy importante para mantener la seguridad del cantón, evitar cualquier evento adverso que se pueda presentar durante esta temporada de esta gestión y la Policía Nacional siempre cuenta con todo el apoyo para toda la sociedad. Importante en todo caso el trabajo conjunto con las nuevas autoridades del cantón. Sí, es importante el trabajo conjunto porque se puede conseguir muchos beneficios, muchos propósitos a favor de la comunidad y evitar que la ciudadanía esté alerta a cualquier situación que se pueda presentar. ¿Ya estamos coordinando alguna actividad con el municipio o con el alcalde? Sí, ya estamos trabajando, vamos a conformar el comité de seguridad para tratar sobre el tema de inseguridad en el cantón.